Bien, ahí lo tienen ustedes, un poquito de la perspectiva general en cuanto a imagen. Vamos a voltearlo para que ustedes vean el billete del otro lado. Y vamos a cerrar la aplicación para darles la información desde un inicio. ¿De qué se trata? Básicamente son los nuevos billetes interactivos de 200 y de 500 pesos. Vamos a nada más cerrar aquí para que desde el principio podamos explicarles a grandes rasgos de qué se trata este proceso. Es una aplicación que se llama Billetes MX que lanza el Banco de México, Banxico, en donde a través de ella ya sean teléfonos con sistema Android o bien con los de iOS o iOS de Apple. Tú la puedes descargar, te va a aparecer este ícono en tu celular. Le picas aquí, vas a ingresar a la aplicación. Te da algunos elementos de información, nosotros los vamos a omitir. Esto es para que tú puedas detectar aquellos billetes que son falsos o las medidas de seguridad de los billetes que correctamente deberían estar circulando en nuestro país. Nosotros nos vamos a ir directamente al ícono que es del ojo. Te lo dan las opciones de menú. Este es para que te dé el lector precisamente de los billetes en esta dimensión. Funciona con los de 200 y los de 500 pesos. En este caso, en el de 500 se pueden observar las ballenas que forman o representan los ecosistemas naturales en nuestro país, principalmente mares, ríos e islas. Y es una ballena y un vallenato representativos de Baja California Sur, muy cerca de donde estamos grabando. Nosotros estamos en Tijuana, Baja California. Si volteas este billete, es la carroza en la que se supone el presidente Benito Juárez, el impulsor de las reformas o de las leyes de reforma en nuestro país, entra a la Ciudad de México triunfante para restablecer lo que fue el sistema de república. Esto en el año de 1857. Y está suave porque si tú más o menos mueves el celular, va conforme a la óptica o la perspectiva que tengas del billete y se va moviendo también estas imágenes conforme al movimiento de tu celular. Y como seguramente ya escucharon, pues va acompañado de algunos sonidos. En este caso, de los gritos de la gente, se supone que es la entrada triunfal y algunos papeles de color verde, blanco y rojo que simulan esta entrada triunfal. Y de este otro lado es el sonido del mar y también de la ballena y su vallenato. También hay algunos elementos que simulan estar en el mar. Y por ahí, si lo ponemos de lado, vamos a ver si aparecen. No sé si ustedes puedan ver del lado derecho de su imagen. De repente aparecen unos como si fueran plantas marinas. Ahorita no están. Vamos a ver si de este lado las puede dar. No aparecieron. Bueno, ahí muy breve, muy leve. Se pueden observar unas cositas verdes. Se supone que son plantas marinas. Es a grandes rasgos esta nueva modalidad de los billetes interactivos de 200 y de 500. Hay que decirlo, no es una aplicación para detectar si son falsos o si son, en este caso, pues los billetes correctos. Solamente es un elemento didáctico para que las personas se puedan entretener, interesar más por la historia de México y por nuestros elementos naturales plasmados en los billetes. Vamos a seguir informando para todos ustedes desde Frontera Tijuana, para elimparcial.com, Roberto Delgado en la cámara y José Ibarra. Siempre en la noticia. Gracias. 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 Gracias.